Extraño más que los años que te hacen Despierta y te recuerdo que el amanece Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar hoy La gente pasa y pasa, siempre dan igual El ritmo de la vida me parece mal La gente pasa, siempre dan diferente Cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Viendo en la espera de verte llegar El frío del cuerpo cuenta por ti Y no sé dónde están Si no te hubieras hijos, sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Supiendo en la espera de verte llegar El frío del cuerpo cuenta por ti Y no sé dónde está, si en odio hubiera sido más, sería la fe en mí. La gente pasa y pasa, siempre da igual. La gente pasa y pasa, siempre da igual. La gente pasa y pasa, siempre da igual. Y no sé dónde está, si en odio hubiera sido más, sería la fe en mí.